Bueno, para mí es un agrado ver, sobre todo, jóvenes en esta área tan bonita que es la biología estructural, en este caso, en el fármaco. Ya más o menos he conversado con algunos de ustedes, con biólogos, y bueno, también están en la parte de farmacéutica, y bueno, ingeniero aglólogo por aquí, yo soy ingeniera ambiental, y bueno, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias a la profesora Wendy González, por permitirnos conocer su trabajo y sobre todo hacer lazos con la institución Talca. Nosotros como sociedad peruana de informática, nació de una necesidad, realmente, nosotros surgimos de la pandemia, de la necesidad de enseñar, de seguir aprendiendo para seguir aportando desde donde estemos, peruanos que estemos aquí en Perú, o que hayamos salido, seguir teniendo esos lazos para hacer que estas áreas en nuestro país se fortalezcan, y que cada universidad tenga un área desarrollada. En estas áreas, porque vemos la facilidad de poder instalar un equipo con menos recursos es a través de estas líneas de investigación. Entonces, eso es lo que nos impulsa a nosotros, y saber que hay gente joven que le den más pulsa a todo esto, nos entusiasma, porque fuimos estudiantes igual que ustedes, motivados en hacer algo diferente, y bueno, que continúen, ya pronto ustedes serán los que estén dirigiendo todo esto. Muchas gracias. Con nosotros está la profesora Wendy González, es profesora docente en la Universidad de Chile, de Talca. Ella nos va a hablar hoy sobre el diseño racional de fármacos promiscuos para modular canales iónicos involucrados en diversas enfermedades. Bueno, también sé que uno de sus estudiantes es un compañero mío de la Universidad, y bueno, también nos va a poder comentar sobre cómo es la experiencia de estudiar en Talca, y el apoyo que reciben los estudiantes cuando ingresan en mi laboratorio. Muchas gracias, profesora. Gracias por la invitación. Bueno, buenas tardes a todos, y de verdad agradezco muchísimo la invitación. Hacía 12 años que no hago una charla en Lima, entonces cuando era bastante jovencita y recién empezaba, digamos, mi carrera como profesora, yo me doctoré en el año 2010, entonces vine a Lima en diciembre de 2012. Entonces, claro, 11 años y un poco que no venía, y ahí vi una charla, y en ese momento yo tenía una estudiante de pregrado del norte, de Perú, que se contactó conmigo por internet y me dijo, yo quiero hacer la tesis en bioinformática, y lo hicimos en genómica en ese tiempo, que no es mi área, pero bueno, como bioinformática uno se puede, digamos, adentrar en temas muy versátiles. Entonces, ese fue el primer estudiante peruano que tuve, y a esa charla fue mi actual estudiante de doctorado, Sanislao, que era en ese tiempo, no sé si era estudiante de pregrado, creo, no sé, la verdad es que desconozco, pero de ahí él me contactó y entonces él hizo la tesis de magíster conmigo, también online, y ya después que entonces Sanislao ingresó al doctorado de nuestra institución, y bueno, ahí en estos momentos es estudiante de doctorado, pero ya a las puertas del terminal, me dijo que el lunes me entregaba la tesis, así que bueno, esperemos que así sea. Entonces yo igual les quiero contar para los que son estudiantes, las posibilidades que hay de hacer un doctorado en Chile, eso todo se los voy a contar al final, porque la idea es un poco encantarlos con lo que hacemos en mi laboratorio, lo que hago o no en mi grupo de trabajo. Nosotros llevamos, bueno, más o menos desde el año 2004, llego estudiando esas proteínas que ustedes ven ahí, que son los canales iónicos, que les voy a hablar un poquito, y desde el punto de vista estructural. Entonces, digamos, es mi área de trabajo, un poco el estudio, la estructura de estos canales, y más o menos desde, claro, hace casi 15 años, desde el 2010, más o menos he venido en lo que es el diseño de fármacos para estos canales. Pero bueno, ya en los últimos años, lo que hemos hecho, en estos, ya van a ser desde el año 2019, que empezamos con esta idea de hacer fármacos promiscuos. Entonces yo les voy un poco a hablar en parte de qué cosa es cada uno de los, de las partes del título, ¿no? Primero, ¿qué son los fármacos promiscuos, no? Entonces, los fármacos promiscuos, también se llaman polifarmacológicos, son fármacos como una llave maestra, ¿verdad? Es decir, un fármaco va a ser capaz de actuar con diversos targets a la vez, es decir, con distintas proteínas. Entonces va a modular la función de más de una proteína, ¿no? Entonces es como una llave maestra que abre múltiples puertas. Entonces, claro, entonces sería como un ligando que regula múltiples proteínas. Al menos dos proteínas ya hablamos de fármacos promiscuos. El término como de llave maestra, se me va muy rápido, ese lo acuñamos un poco para los canales de potasio. Y este fue el primer reporte que se hizo de una llave maestra para los canales de potasio. O para todo tipo de canales iónicos. En el año 2019 fue un trabajo muy grande de muchos grupos. Bueno, ahí cada cual tuvo su aporte. Y claro, ese es como el primer reporte de llave maestra que abre este tipo de canales que estudio, ¿no? Entonces, ¿desde qué parte lo abordo yo? Desde la parte del diseño nacional. Es decir, cómo hacer llaves maestras y no hacerlo por, digamos, por serendipia o sencillamente decir, vamos a probar, 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 hasta que una llave nos abra, ¿no? Si no, la idea es conocer la llave y conocer la cerradura. Entonces, eso básicamente es lo que llamamos diseño racional. Un diseño racional enfocado a varios fármacos, ¿cierto? Que serían las distintas cerraduras, ¿no? Entonces, claro, son métodos, ya les digo, obviamente de polifarmacología porque son polifármacos. Y hay dos métodos, digamos. Entender las llaves, que son los ligandos, que es lo que se llama Ligan-Based Polypharmacology. Y entender las cerraduras, que son ese Structure-Based Polypharmacology, que es entender un poco las proteínas, la estructura de las proteínas. Entonces, a ver, la polifarmacología, como todos los temas en biología, puede ser bien polémico y a algunos les gusta y a otros no les gusta. ¿Por qué? Porque cuando uno habla de polifarmacología, el concepto muchas veces se asocia a que hay, digamos, fármacos que las empresas farmacéuticas diseñan. Y resulta que ellos lo hacen selectivo para una proteína y de repente se dan cuenta que tiene efectos secundarios. porque tiene como target otra proteína que ellos desconocían. Entonces son efectos secundarios indeseados, ¿cierto? Pero el punto es que se ha visto que si uno tiene un fármaco que tiene efecto en una enfermedad sistémica sobre varias proteínas a la vez, puede tener un efecto más potente, digamos. Entonces, incluso sería como, ya, yo no me voy a tomar, digamos, tres fármacos para tal enfermedad, sino que con uno es suficiente. Entonces, el diseño racional apunta a ser fármacos promiscuos, pero selectivos. Es decir, yo quiero que me module esta, esta y esta proteína, pero no estas otras. ¿Ya? Entonces, eso es un poco lo que uno trata de hacer con un enfoque racional. Y bueno, ¿qué vamos a regular? Vamos a regular las proteínas que, como yo les digo, es decir, son mi pasión. Desde que las conocí en el año 2004, no dejo de soñar con ellas, ¿no? Entonces, de verdad es como, los canales geónicos son muy fascinantes, son unas proteínas maravillosas que están involucradas en múltiples enfermedades, pero, digamos, están involucradas en, o están presentes en todas las células. El colega comentaba de, podrían ser targets de plagicidas, por supuesto, porque, digamos, en los insectos, por ejemplo, en el sistema nervioso están presentes. Entonces, en su incipiente sistema nervioso, obviamente va a haber transporte de iones a través de la membrana y van a crear los impulsos eléctricos, digamos. De hecho, hay un canal por excelencia, que es como mismo, vamos a poner el ejemplo, un ejemplo de insectos es la mosca drosófila, ¿cierto? Y entonces, dentro de la mosca drosófila hay un canal que se llama Shaker, que es un modelo de estudio de este tipo de canales de potasio, y se llama Shaker porque lo primero que hicieron es, bueno, le damos a quitar el canal a la mosca y la mosca empezó a temblar. Entonces, y así ellos se dieron cuenta de que lo importante que era la regulación, digamos, del sistema nervioso de este organismo. Entonces, bueno, yo lo que estoy enfocada básicamente es diseñar fármacos para estos canales, canales en general, canales iónicos en general, sobre todo de potasio estudiado, pero en este ejemplo, por ejemplo, trabajamos con dos canales de potasio y un canal de sodio. Y son, es decir, cuando hablamos de targets farmacéuticos, son de los tres targets fundamentales. Es decir, los targets fundamentales en farmacias son las proteínas TPCR, las quinazas y los canales. Entonces, los estudiamos en este contexto para la fibrilación auricular, que les voy a mostrar, es la arritmia más común en el mundo occidental. Entonces, si algún abuelito, bueno, papá, ya también nuestros padres tienen esa edad de más de 65 años, padece una arritmia, muy probablemente sea fibrilación auricular. Ya, entonces, en un estudio que hace muy poquito pedimos a esta consultora, ellos nos calcularon cuál era el nicho de un fármaco, que de hecho ha diseñado Stanislav, su compatriota, y entonces, mira, nos dijeron, miren, la verdad es que el mercado, más o menos en 2023, de venta de fármacos, enfocados a canales iónicos, o enfocados en general, porque después lo dividieron, pero a fibrilación auricular es como de 14.8 billones de dólares, y con un incremento como de 2 billones de dólares hacia 2031, y en América Latina también es bastante, digamos, interesante el mercado, y se va a expandir de 7.8 billones aproximadamente, como a 3 billones de dólares. Entonces, es un mercado atractivo, digamos, colocar fármacos, ¿verdad?, que apunten al tratamiento de la fibrilación auricular. ¿Por qué? Porque, claro, la idea es que los fármacos, y siempre pasa, que los fármacos van a tener efectos adversos. Por una u otra razón, siempre van a haber efectos adversos. Ya, entonces uno busca, bueno, tal fármaco, ah, sabes que a tales pacientes no les hace bien. Y entonces, siempre la idea es estar buscando fármacos sin efectos adversos. No queremos decir que el que diseñamos por estar aislados no los tenga, pero por lo menos es una, digamos, es otra posibilidad a probar en, digamos, y ver si existen o no, y si tienen esos efectos adversos. Y entonces un poco, ese es el mercado, es decir, perdón, ese es el, la cantidad de personas, ¿verdad?, que sufren fibrilación auricular en el, como cuarenta y tres millones en el año dos mil veintidós, estaban contabilizados. Bueno, en Chile tenemos como ciento treinta y ocho mil, ese es el reporte en el año dos mil veintidós, no tengo para, para Perú, pero, bueno, más o menos ustedes ven que es acto el, el, la cantidad de personas que sufren fibrilación auricular. ¿Y qué es esta enfermedad? ¿De qué estamos hablando? Bueno, estamos hablando de que la fibrilación auricular es una arritmia. Entonces, la arritmia tiene que ver, ¿cierto?, con el impulso cardíaco. Entonces, esto que estamos viendo aquí es el impulso cardíaco. Voy a tomar un poquito de agua. Entonces, si ustedes ven en el corazón un electrocardiograma, ustedes van a ver un latido normal, y cuando ven un electrocardiograma de un paciente con fibrilación auricular, ven que esta cuestión es mucho más rápida. ¿Y por qué es más rápida? Porque cada uno de esos pics está compuesto por, digamos, esto que vamos a ver, que es el, digamos, el comportamiento normal del corazón estaría en líneas discontinuas, y esto es lo que se llama potencial de acción. ¿Ya? Esto es un impulso eléctrico. Esto es la sumatoria de muchos impulsos eléctricos en el corazón. Pero si lo aislamos, nosotros vamos a ver que en la fibrilación auricular ese impulso eléctrico se acorta, que es lo que está en rojo. Entonces, por eso es que los pics aparecen más rápidos. ¿Ya? Entonces, eso es una línea. Pero, ¿qué es lo que pasa? Esto está revelado por la entrada y salida de iones. Esto es un impulso eléctrico. Esto es lo que nos pasa en el corazón y en todas las neuronas. ¿Verdad? Es un potencial de acción. Y entonces el potencial de acción tiene distintas fases. La fase cero, en esta fase se abren los canales de sodio, ¿verdad? Y entra sodio a la célula y se despolariza la membrana. ¿Ya? Y entonces el potencial va de valores negativos negativos hacia valores más positivos. ¿Ya? En ese punto se cierran los canales de sodio y se abren los canales de potasio, que son los responsables de repolarizar la célula. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque entonces el potasio entra a la célula y repolariza. Y, bueno, ya llega a una fase de plató, que es, digamos, el potencial de deposo de la membrana, que incluso esta fase se puede ir a valores más negativos, dependiendo de los canales que estén presentes, ¿no? Y eso se llama una hiperpolarización del estado de reposo. Y, bueno, si nosotros miramos eso, decimos, bueno, entonces, la fibrilación auricular puede pasar por muchas cosas, ¿no? Pero uno de los factores es la remodelación eléctrica del ato, es decir, que le pasa a los canales. Entonces, ahí en definitiva ya yo les he contado un poquito cómo es que cada canal está presente. Y entonces, aquí lo que estamos viendo es los canales que están en la aurícula y los canales que están en el ventrículo. Si uno va a tratar a un paciente con fibrilación auricular, la idea es modular o bien inhibir los canales que solamente están presentes en la aurícula y no en el ventrículo. Que es lo que se ve aquí, es decir, aquí hay corrientes, para que a mí caben unos puntos 5 en la aurícula, pero no en el ventrículo, ¿ya? ¿Por qué? Porque si uno modula esos canales que están presentes en ambos, digamos, cavidades del corazón crea o puede crear lo que se llama proarritmia ventricular. Entonces, eso no lo queremos. Entonces, claro, la idea es modular estos canales en principio, ¿ya? Pero, ¿qué es lo que nos dice la clínica? Que obviamente esta es la teoría, pero la clínica puede ser distinta. Se ha visto que los fármacos que están actualmente en clínica, dronedarona, carpeidol, amiodarona, penacalán, etcétera, modulan TAS 1 por excelencia, este canal, modulan JV 1.5, pero también modulan el canal de sodio, NAS 1.5. Es decir, modulan la fase 0, modulan la fase 2, 3 e incluso después vamos a ver un canal que no tenemos acá que también está en la fase 4. Esto es un poco activo y ya se ha visto que hay otros canales sobre todo también en la fase 4 que son interesantes. Y esos son los actores, ¿no?, de esta película. Y son los que vamos a querer modular, modular con nuevos fármacos, porque todos los fármacos que están en clínica tienen efectos adversos. Entonces, ¿seríamos capaces nosotros con un diciembre nacional de crear un fármaco que no tenga efectos adversos? Bueno, nosotros nos basamos siempre a la polifarmacología en un principio que es que estos canales, y yo les voy a contar cómo son, pueden diferir en sus secuencias y estructuras, pero deben tener similitudes en la forma de sitio de unión de ciertos ligandos, de esos ligandos que son llaves maestras. Entonces, esos ligandos que son llaves maestras se van a unir en cerraduras que son parecidas en estos tres tipos de canales. ¿Ya? Entonces, básicamente tenemos tres canales, uno que es un tetrámero funcional, ya que lo vemos aquí como tetrámero, es decir, se replican cuatro de esas subunidades para formar el poro funcional. El poro está formado por los segmentos de C5 y C6, y tiene unos sensores de voltaje que son los que están afuerita, que están formados por los segmentos uno a cuatro, es decir, estos canales se abren, son dependientes de voltaje. ¿Ya? Este canal que tenemos aquí es gigantesco, es muy difícil de trabajar a nivel de biología molecular, por lo grande que es, pero es una réplica de este que tenemos aquí, es decir, es un monómero con cuatro milímetros, y cada uno de estos cuatro milímetros nos recuerda una subunidad del canal K1. ¿Ya? Entonces, si ustedes se fijan y lo vemos, lo estamos viendo desde la región extracelular, es muy parecido, porque es un canal de sodio, pero también de la inerte de voltaje, con un poro en el centro y los sensores alrededor. Y este canal es curiosamente un dímero. ¿Por qué? Porque en su estructura es como si tuviera, y yo les voy a usar mi cursor mejor, es como si tuviera este segmento, ese cinco y ese seis, replicado dos veces, es decir, en uno, dos, y tres y cuatro. Entonces, tiene dos dominios de poro por subunidad. Entonces, para formar un canal funcional, se necesitan cuatro dominios de poro. Entonces, este canal simplemente se ensambla como un dímero y ya, digamos, se forma un canal funcional. Entonces, si nosotros lo hacemos así, esto lo estamos mirando desde la parte de arriba de la membrana, y estamos viendo en cada uno, ¿verdad? Yo representé como un ión para que viéramos como si estuviera un ión en el poro de conducción por donde pasa. Pero si hacemos así, le damos vuelta y lo vemos del lado de la membrana, ¿ya? Entonces, nosotros vamos a ver que son súper parecidos en el poro por donde pasan los iones y tienen tres zonas. Bueno, una zona extracelular que aquí hay como una capuchita y los iones entran por al lado, ¿ya? Pero la región del poro, de la región 2 y la cavidad intracelular, ¿ya? Entonces, nosotros, bueno, hemos investigado en estos canales el sitio de unión de esto, que son los anestésicos locales. Los anestésicos locales también se usan como antiharrítmicos, ¿ya? Entonces, esos anestésicos locales son capaces de bloquear estos tres canales. Entonces, son como llaves maestras. Algunos, es decir, en general ellos tienen lo que vamos a llamar un farmacóforo, es decir, una estructura común. Esa estructura común está formada por un dominio hidrofílico acá, por un enlazador amina intermedio y por un dominio hidrofóbico. Todos tienen eso. Entonces, es como, esa sería como la llave y nuestras tres cerraduras serían los canales, ¿vale? Entonces, ellos se deben unir, ¿cierto? Según nuestra hipótesis de polifarmacología, en un bolsillo común. Entonces, ese bolsillo es el que estaba buscando estar aislado y le ha ido muy bien, de verdad, súper bien, porque, de hecho, logró encontrar un fármaco basado en estos anestésicos locales que abre estas tres cerraduras, estos tres, es decir, modula estos tres canales, digamos, más que abrirlos, los bloquea, pero bueno, para, en el concepto de llave cerradura, digamos, que module los tres canales y ahora estamos en fase de una solicitud de patente que, entonces, no les puedo contar los detalles, así que me voy a pasar a otro tema, ¿ya? Entonces, claro, un tema que más bien usamos ese concepto de fármacos, ¿cierto? Ese conjunto de características estéricas y electrónicas que hace que modulen estos fármacos a los tardes, ¿no? Y generen más respuesta que los. Entonces, básicamente, dijimos, vamos a tomar los anestésicos locales y vamos a diseñar racionalmente fármacos basados en esos anestésicos locales, diseño racional, y síntesis químicas fue lo que hicimos en este caso. Y, claro, esto es una tesis doctoral que ya hicimos hace un tiempito, pero, de hecho, terminó esta tesis en mayo del año pasado, pero nos faltaban unos ensayos en cardiomiositos humanos, que es como lo más cercano que podemos llegar a probar, ¿no? y ahí les voy a contar, es decir, aislar los cardiomiositos enfermos, es decir, los cardiomiositos de los pacientes enfermos y probar si nuestros farmacos es posible, ¿no? Eso nos faltaba, entonces, Lorena termina en mayo y en diciembre tuvimos de los colegas de la Universidad de Heidenberg esos experimentos y entonces enviamos nuestro paper que ahora mismo hace unos días nos llegaron como las revisiones, así que estamos digamos empezamos ya la semana que viene tenemos reuniones para empezar a hacer las revisiones no están mal de esta pandemia pero bueno, igual es súper importante en la digamos en los tiempos que corren que cuando uno tiene algo ya enviado a publicar aunque a muchas personas le da susto pero no les debe dar susto colocarlo en los repositorios públicos y entonces lo colocamos en ChemArchive está con ese DOI se puede encontrar el trabajo completo que no me va a contar es como un paper pero es como la versión que no publica aquí ¿ya? ¿y qué hicimos? bueno, como les decía racionalmente diseñamos 60 ligandos ¿ya? basados en los anestésicos locales ¿ya? y entonces esos 60 ligandos dijimos vale vamos a tomar los 60 ligandos vamos a tomar los anestésicos locales vamos a hacer docking en nuestros 3 targets y vamos a hacer un ranking y entonces de ese ranking vamos a escoger los 10 mejores ligandos y esos 10 mejores ligandos los vamos a sintetizar y los vamos a probar a través de ensayos biológicos y vamos a ver si nos funciona vale entonces eso es un poquito la parte digamos bioinformática del asunto Lorena diseñó esos 60 compuestos porque es química entonces esa parte de diseño racional basado en los anestésicos lo hizo Lorena yo les voy a explicar un poquito de esa parte de diseño y la síntesis muy brevemente porque ese no es mi área pero les puedo contar y entonces ¿qué hicimos? ya tenemos los 60 ligandos entonces vamos a hacer una técnica que se llama induced feed docking ok entonces es como colocar una grilla en el sitio de unión el sitio de unión ah perdón si claro el sitio de unión nosotros lo conocemos porque nosotros sabemos a través de mutagenesis sitio dirigida nuestro grupo ha determinado el sitio de unión por mutagenesis de la bupivacaína y de la ropivacaína en tab 1.5 y de la bupivacaína en tab 1 y tenemos unos colegas que han determinado el de la lidocaina en tab 1.5 entonces ya uno sabe cuál es el sitio de unión entonces ahí sitúa la grilla del docking y ahí hace el docking de los compuestos y el induced feed docking es una técnica que nos gusta mucho porque permite digamos a los aminoácidos adaptarse a los ligandos y que el docking no sea tan rígido ya entonces nosotros teníamos cuatro sitios de unión la cavidad central de TAS1 que les había mostrado la cavidad central de NAC1.5 la cavidad central de KV1.5 pero también teníamos los sensores de voltaje de KV1.5 porque un trabajo digamos no me acuerdo qué año fue qué hicimos cuando determinamos el sitio de unión de la BUPI y la ropivacaína de estos anestésicos locales en KV1.5 también vimos que no era solo la cavidad central sino que a los laditos entonces ahí teníamos otro sitio entonces claro ahí generamos 2212 poses de docking ¿por qué tantas? pues teníamos 60 compuestos diseñados más los 5 compuestos que eran lidocaina ropivacaína sus enantiórmeros R y S bupivacaína R y S entonces son 5 compuestos y entonces teníamos 65 compuestos normalmente uno genera 10 poses por ligando y teníamos 4 sitios de unión esto nos va a dar más o menos 2600 poses pero en los dockings no todas las 10 poses uno le dice dame 10 poses y no te da las 10 poses así te puede dar 8 no tiene más 10 como máximo ¿ya? entonces por eso es que el número es menor que 2600 entonces ahí se ordenan las poses en cada uno de los targets ¿y cómo se ordenan? a través de cálculos de energía libre usando MMGSA son cálculos de energía libre rápidos implícitos no muy costosos entonces se ordenan por eso pero también se ordenan por la cercanía que tienen nuestros ligandos a los aminoácidos del sitio de unión que conocemos entonces ahí se hace un ranking y fue bastante complicado todo ese trabajo muy informático para seleccionar los 10 mejores compuestos entonces el docking se hizo en los cristales de NAMP y TASC y nosotros teníamos el modelo de cada 1.5 en los trabajos previos organizamos como yo les decía de acuerdo a estos dos criterios de energía libre y de digamos mutagénesis o interacción con el sitio de unión los compuestos y esos 10 compuestos los pasamos a sintetizar fue una pega muy grande está en GitHub lo pueden hacer está libre aquí lo que no se patenta se libera entonces toda esta libre le hicieron dos ex estudiantes de nuestro doctorado Mauricio fue estudiante mío Francisco de otro colega que están muy cerca en una universidad muy cerca de nosotros y es una librería que se llama Polyfam entonces es una librería basada en Python que hacen use feed docking MMGVSA en cualquier target es decir no tiene que ser canal iónico usted le da tres targets usted le da los compuestos y Polyfam le hace el cálculo de bueno de tal cual lo hicimos acá ¿no? teniendo el binding site etc entonces ahí la pueden buscar ¿ya? esos son los 10 mejores compuestos son 12 ¿por qué? porque al hacer el ranking obviamente como controles colocamos la Roby y la caína y todos los que les dije son los del primero 25 ¿ya? pero digamos seleccionamos los 10 primeros porque para el próximo paso que son los ensayos de los hijos uno no puede ensayar todo porque eso sí cuesta mucho trabajo entonces llegamos hasta el 12 porque obviamente Roby y Ufi no los teníamos que probar los sintetizamos estos compuestos con un rendimiento bastante bueno casi siempre bueno casi siempre mayor al 60% del rendimiento en la síntesis química este tiene un poquito menos de 60 pero está bastante bien el valor dos de esos compuestos fueron cristalizados publicados hace poco su su estructura cristalina y bueno eso es un poco la síntesis miren para en pocas palabras ya entonces uno lo que hace es comenzar a unir los grupos cierto que conforman la estructura completa y entonces grupos por ejemplo radicales estos R que están acá fueron estos estos grupos que ustedes ven acá verdad si H3 H R1 R2 son los putilos e isopropilos es decir R y este R1 y R2 son aquellos y los grupos aromáticos son todos estos entonces hicimos como una combinación ya y bueno en definitiva eran todos esos pero digámoslo hay de acuerdo a cada compuesto digamos el R1 R2 o aromático que se unió y después que hicimos nosotros para medir la corriente en los canales iónicos usamos una técnica que se llama electrofisiología y entonces eso significa que nosotros le eh estoy hablando desde las i cuarto así que me quedan me quedan como para tener 45 minutos me quedan 7 minutos así que voy a ir más rápido ya entonces eh que hacemos tomamos los óvulos de una ranita que se llama Cenopus Levis eh que son las células más grandes que uno puede tener que ser obviamente las ven del estereoscopio y ve un puntito pero bueno ahí nosotros lo que hacemos en esos en esos óvulitos nos matamos nos matamos a la rana nada más que las operamos y las sacamos los óvulitos ya y entonces lo que hacemos es tenemos nuestro el cdna de nuestros canales con transcripción in vitro lo pasamos a mdna inyectamos el md el rn mensajero en estos eh obulitos de Cenopus y la misma maquinaria de traducción se encarga de expresar o sobreexpresar nuestros canales ahí entonces ahí medimos la corriente ya un poquito lo que se ve aquí ¿no? aplicamos un curso de voltaje y medimos la corriente ya ahora eh ¿qué medimos? ya tenemos por ejemplo la corriente máxima de los canales y empezamos a adicionar concentración de nuestros fármacos 10 nanomolar 100 nanomolar un micromolar normalmente digamos hasta 10 micromolar ¿ya? y entonces ahí si ustedes ven si esta es la corriente máxima y esto bloquea entonces se reduce la corriente ¿cierto? y es lo que se muere ya esto esto también fue un trabajo que hicimos en el año 2022 que hizo fue un reposicionamiento de fármacos que bloqueaba este canal bueno esto Perena lo hizo y casi todos mis estudiantes lo hacen en Alemania Stanislav también lo hizo en Alemania tenemos nuestros nuestros colegas de Alemania son los que siempre nos asisten en esta parte aunque también lo hacemos ya en el laboratorio ya tengo un estudiante alterado que no se puede ir a Alemania y lo hizo eso también ya entonces medimos los 10 compuestos y básicamente no me voy a alargar primero lo medimos en TAS1 y que había 1.5 y el compuesto más relevante para no que bloqueó simultáneamente los dos canales fue C y F y entonces bueno digamos no hay diferencias significativas contra el recto excepto contra el recto acá al medir el bloqueo en conjunto ya pero y es por eso que no solo tomamos el C y F sino que los 5 mejores pero nuevamente volvimos a ver que el C y F tenía digamos un mejor performance que el resto y por eso esto ya con NAS 1.5 así con los 3 canales y entonces ahí medimos el IC50 ¿verdad? ¿verdad? que es la concentración media ¿verdad? de bloqueo ¿no? que es la característica típica que se calcula para todos los bloqueadores ¿ya? entonces aquí es el IC50 bueno ahí también pero aquí lo que hicimos fue compararlo con los anestésicos locales y entonces básicamente una cosa importante los anestésicos locales normalmente yo les digo que medimos hasta a 10 micromolar pero los anestésicos locales inhiben de ese orden de 100 micromolar entonces uno no llega a los 10 sino que nos pasamos un poquito y medimos a mayor concentración porque ven que digamos el IC50 está bastante por encima de los 10 micromolar entonces siempre se mide como hasta los 100 y entonces claro vimos siempre que el compuesto bueno hay el IC18 que es otra nomenclatura antigua pero siempre tiene un IC50 menor por lo general que los compuestos reportados para cada canal entonces ya de ahí lo que hicimos voy rápido fue ah encontramos otra cosa lo que yo les decía estos compuestos la idea es que bloqueen unos canales y no otros ya para no tener efectos adversos y aquí claro efectivamente bloquean los 3 canales de interés no bloquean estos pero curiosamente activa este canal y uno dice escucha esto está bien está mal me está activando un canal muy parecido a este no lo está bloqueando eso es interesante y efectivamente buscamos en literatura y es un canal que está involucrado en fibrilación auricular pero se reduce su expresión en los pacientes es decir si nosotros lo activamos vamos con buen camino así que serendipia pero funcionó y de chiripa activamos TAS4 ya entonces eso es lo que habíamos dicho en este proyecto ya al menos dos fármacos perdón al menos un fármaco que nos bloquee dos canales ya es polifarmacológico bien ya lo tenemos ya hicimos los ensayos in vitro en los ovocitos que es un sistema de expresión heteróloga no tiene nada que ver con los cardiomiositos vamos a los cardiomiositos entonces tomamos no muchos pacientes lo hizo muy difícil de hacer diez pacientes ocho hombres dos mujeres cinco sanos dicen sinus rítimos son pacientes sanos y cinco con fibrilación auricular y en ese que fuimos a ver lo que fuimos a ver fue como nosotros podíamos revertir este potencial de acción es decir hacerlo más corto y en definitiva ver si hay efecto de nuestro fármaco en los canales ya entonces lo primero que vimos es que si hay efecto por ejemplo en NAF pero no hay fibrilación auricular lo vimos en pacientes normales ya bien nosotros ok digamos por lo menos sabemos que le achuntamos a NAF ya sea en fibrilación auricular o pacientes normales lo segundo que vimos es que la duración del potencial eso que queríamos aportar si se da y se da porque bloqueamos TAS 1 esto está perfecto esto es un resultado maravilloso y nuestra chiripa de activar TAS 4 también se ven los cartones entonces también digamos ese efecto puede ser bastante interesante la idea es pasarlo ahora a modelos animales es decir a modelos no sé ratoncitos con fibrilación auricular cenditos con fibrilación auricular caballos con fibrilación auricular es decir uno puede ir a escalar ya bueno eso lo hicieron unos colegas en Heidelberg y después unos colegas en Oxford nos ayudaron con esto que es ya tener el corazón completo hay una foto muy bonita que no la puse pero es tener el corazón completo y es ver si en el corazón completo y en muchas células esto es modelado matemático esto es puro modelado matemático entonces ver si al yo digamos tener células con fibrilación auricular en un modelado matemático yo puedo digamos con mi fármaco aumentar la duración que es que es lo que queríamos hay una foto muy bonita que es como un corazón con fibrilación y un corazón sin fibrilación que lo había puesto como por acá arriba que eso lo hicieron ellos y de verdad que se ve súper lindo que es esto rápido 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 esto entonces aquí eso es un modelo matemático donde tienen un corazón con fibrilación y le aplicas el fármaco y entonces se te pone blanquito y eliminas la fibrilación ya entonces bueno básicamente eso fue lo que hicimos ya después hicimos en definitiva ensayos HACME que son otros ensayos insílicos y pasó todos los filtros C y F ensayos de hemólisis también por lo menos en células normales no pasa nada así que bueno está bastante bien este fármaco y para terminar ya en Facebook estamos acá por si quieren saber más de las partes de ofertas bueno postdoctorado siempre hay abierto porque hay concursos en Chile para hacer postdoctorado anuales y siempre tenemos plazas doctorado va a abrir muy pronto para siempre abre como a finales de año ¿cuánto abre? Mediados de noviembre Mediados de noviembre abre el doctorado de ciencias mencionado de sistemas químicos y biológicos y el doctorado tuyo es un doctorado en ingeniería también que también es interesante porque es la parte más informática del asunto y ya ahí en esa página también pueden buscar información de nuestro nuestro grupo y igual como siempre les decía es decir también estudiantes de pregrado y magister de Perú hemos acogido para hacer digamos tesis online entonces no les doy más larga como 45 minutos era el máximo que quería hablar eso muchas gracias y estoy abierta a Perú y pregunten lo que quieran no tiene que ser de ciencia ni nada ¿qué criterios han tenido para la selección de los canales iónicos? porque o sea ¿de qué bases de datos han sacado? ¿ustedes mismos han cristalizado el canal? no no los los canales están en Protein Databan entonces como nosotros sabemos los canales que nos interesan entonces uno lo que hace es básicamente tienes el canal lo mejor es que tengas tu secuencia y haces un blast de tu secuencia versus Protein Databan y ves qué es lo que tienes ¿no? y entonces bueno tenemos afortunadamente los cristales de Nav y Task y el modelo el otro que tenemos un modelo por homología de CAO 1.5 que creamos hace mucho tiempo y que trabajamos hace mucho tiempo pero bueno el mundo ha evolucionado y fácilmente un revisor me podría decir ¿y por qué usted no uso el modelo de CAO 1.5 de AlphaFold? entonces pues que ahora ya está AlphaFold que da modelos con una gran precisión usando inteligencia artificial pero bueno las estructuras las sacamos de PDB y ese modelo que tenemos que hemos trabajado toda la vida pero ya es hora yo creo de moverse a AlphaFold más preguntas por ejemplo y en la parte del docking entiendo que tiene su librería de Python que hace IFD docking y bueno entiendo que le da como cuatro estructuras y trata de ordenar diferentes cosas para que la que se habla o en el idioma que se habla tradicional pues sea promiscuo para los cuatro exacto exacto y ese docking se hace con por ejemplo una herramienta de docking clásica como autodomina o chenina si yo creo que lo hicieron con glide nosotros por lo general usamos glide si 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 es decir lo usamos por lo general mi grupo usa glide entonces la central y luego ya utilizan nosotros lo abrimos para rankear las cosas si 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 porque glide lo usamos para el docking y también para calcular MMGVSA entonces lo más probable es que ese yo no recuerdo pero estoy casi segura que la librería de Polypharm te va a redirigir a hacer los dockings con glide pero obviamente si glide es un programa pagado pero pero uno lo podría con otro programa igual hay si si lo van a usar lo mejor es que se pongan en contacto con los desarrolladores y ahí ellos le van a dar una solución definitivamente porque son súper amorosos Mauricio y Francisco más preguntas ¿existen protocolos? ¿para? ¿para? ¿para replicar los tramos de seguimiento? si es decir lo que lo que si usted quiere replicar el trabajo completo pueden ir a KEM Archive con ese DOI y ahí van a ver el trabajo completo y el protocolo bioinformático está en Polypharm entonces ahí las dos cosas están disponibles de hecho de KEM Archive lo tira para Polypharm entonces ahí está bien de todo para replicar con respecto a los aspectos usted habló sobre ciertas moléculas que aumentaban como el TATS y un 4 que no beneficiaban entre las arritmas y ¿ha buscado literatura sobre los demás? porque había dos más ¿cierto? claro es decir ya esos se saben que no se pueden tocar si fija esos son es decir si uno los bloquea entonces son efectos adversos indeseados y de hecho TATS 4 también si lo bloqueas es un efecto adverso pero se activó y el aumento de KIR 2.1 y también el 3.1 sí dices la activación no lo sé yo sé que el bloqueo crea efectos adversos pero la activación no recuerdo no recuerdo qué pasa con KIR y qué pasa con con tricks sé que sé que son digamos el bloqueo no es favorable pero no me acuerdo muy bien ¿qué pasa con la explicación? sí ¿qué sería decir esto de este? ¿perdón? ¿qué sería? ¿de este estudio que sería ¿qué sería? ¿qué sería el farmacó? después de este estudio lo que uno tiene que hacer es como yo te decía escalar en modelos animales entonces tú lo que haces es crear crear no un ratoncito puedes comprar ratoncitos que tengan que sean modelo de fibrilación auricular entonces en ese ratoncito aplicas dos del farmacó y entonces de ahí ya te funciona el ratoncito entonces te vas al cerdito y de ahí te vas al caballo y así entonces pero nosotros podríamos quizás llegar a ratoncito pero cerditos y caballos lo tienen que hacer los colegas de la universidad de Heidelberg ellos son los que tienen esos modelos y ya cuando uno llega a esos modelos entonces uno puede pedir la aprobación de la FDA para empezar a hacer los ensayos en pacientes pero por eso una de las cosas que nosotros hacemos y que y que hizo Stanislaw es hacer y también un ejemplo que les puse ahí del TAS Flu Cross es hacer reposicionamiento de fármacos ¿qué significa eso? que ya hay fármacos que están aprobados por la Food and Drug Administration la FDA que es la que aprueba los fármacos y entonces uno le da un segundo uso entonces por ejemplo el TAS Flu Cross que yo les mostré que es un potencial fármaco que descubrimos para la utilización auricular es un fármaco que se aplica para el glaucoma entonces ya la FDA sabe que no tiene efectos advexos es decir lo aprobó esto está aprobado entonces el segundo uso es mucho más fácil que aprobar lo tienes que pasar por todos los ensayos de ratoncitos cerdos caballos humanos bueno humanos sí pero ya te puede saltar todo eso ¿ya? eso es ¿cómo determina la responsabilidad que se ha utilizado los ensayos in vitro? ¿in vitro? pero ¿in vitro o in vivo? sí bueno en vivo en este caso con los ratoncitos y con ahí hay que empezar a probar hay que ver dosis y respuestas y hay que más o menos más o menos se hace un estimado y es una excelente pregunta porque allá hay un fármaco que nosotros estamos probando en ratoncitos le he decidido con unos colegas de Santiago la verdad es que nunca les he preguntado eso porque me pongo a escribir este y no voy a dar cuenta pero es que no tiene nada que ver con esto por eso no te lo puedo decir es decir es para el dolor es que yo te estoy diciendo es para el dolor pero de verdad yo creo que empiezan a hacer como dosis y respuestas le pongo un poquito pero sí pero en realidad no si te digo te miento así le tengo que poner en elero no puedo escribir ese no sé si creo que el mismo web se ve un estimado de cuánto puede ser la concentración que genere cierto grado de toxicidad por similitud química de otro sí pero yo no sé porque ellos no hacen bioinformática de los ratones y entonces yo creo que ellos vieron el IC50 que yo les mandé y dijeron con el IC50 ya vamos a meterle tal cosa y le midieron pero quizás puede ser por similitud con poquizos por ejemplo esos que yo te digo se parecen a los al estésicos volares no sé si ellos usaron más o menos la misma cantidad que se usa pero el otro tipo son para el dolor pero si esto podría estar relacionado digamos a un índice de croniscuidad o la dosis efectiva si es más cronisco debería de reducirse la dosis sí sí es un buen punto es un buen punto sí la verdad es que no sé este cliente estoy diciendo que es el único que he tenido la experiencia de que uno de los fármacos que hemos descubierto haya sido probado al ratón en gastron para el dolor y no es para un determinado para que se llama TAS 3 que es primer hermano de TAS pero ahí voy a aprender eso todavía no sé qué dosis sí me gustaría saber a lo largo del desarrollo de este proyecto qué dificultades han enfrentado y si es así cómo han logrado la sociedad qué dificultades es una pregunta maravillosa porque a ver voy a poner el pipeline para ver todas las dificultades que uno puede enfrentar es que son muchas ¿no? entonces a ver lo primero que te voy a contar yo creo que las mayores dificultades que yo he tenido son dificultades de interacciones humano-humano esas son las mayores empezando voy a poner el primer ejemplo que no fue digamos que no fue una dificultad fue una maravilla yo quería con Lorena que era mi estudiante doctorado Lorena tenía que hacer una tesis y quería estudiar compuestos naturales que modularan la fibrilación y fui a ver un profesor archifamoso en mi universidad que tenía muchas ganas de trabajar con él que le tengo mucho respeto y entonces le dije que quería que Lorena sintetizara o aislara o lo que fuera y el profesor le hizo n preguntas a Lorena que la pobre Lorena no supo responder echó a Lorena afuera y me dijo no, ella no puede hacer la tesis conmigo lo siento en interfase humano-humano esa fue la primera dificultad ya después me encontré bueno siempre he trabajado con una profesora maravillosa en síntesis química muy amorosa las relaciones humanas son muy importantes y con la síntesis nos tuvimos compuestos con esta parte ningún problema ni problemas de reactivos ni nada absolutamente nada llegamos a los ensayos en Cartier-Miusito y ese fue el otro problema interacción humano-humano egos elevados de los colegas de la Universidad de Heidelberg entonces bueno y por qué yo no estoy en tal posición del paper y por qué tal y por qué entonces sinceramente mis mayores problemas han sido las interfaces humano-humano y los egos de los académicos que a veces pueden ser muy muy limitantes sinceramente las demás cosas se resuelven todo lo demás se resuelven eso también se resuelve pero es más complicado es bien complicado ¿qué es lo que hice? ¿qué es lo que hice? sí buena buena pregunta excelente pregunta ya este trabajo tiene cuatro primeros autores y cinco autores por correspondencia no puedo hacer más nada mi estudiante mi estudiante mi estudiante doctorado Lorena fue la primera autora Mauricio Bedoya que creó Polypharm en el segundo quien hizo los el modelado matemático Albert Dacir en la universidad de Oxford es el tercer autor y Mertens que es el de la universidad de Heidelberg es el cuarto Mertens no tiene ningún problema con el de hecho éramos eran dos primeros autores y tres autores por correspondencia que éramos de atrás hacia adelante en orden siempre los autores por correspondencia van de atrás hacia adelante estaba como como primera yo de atrás hacia adelante Margarita mi colega de síntesis y Nils mi colega de la universidad de Marburg que toda la vida hemos trabajado después venía una colega que es tiene en este momento yo creo que tiene 80 años es una experta en fibrilación auricular es alemana y después venía la colega de la universidad de Oxford muy amorosa que nos puso en contacto esta super estrella de la fibrilación auricular y después venía esta señora de la universidad de Haidola que me puso muchos problemas entonces yo no la iba a mover de ahí yo de ahí no la iba a mover era inamovible porque ella digamos incluso nunca mandó los resultados a tiempo Lorena se tituló en mayo mandó los resultados en diciembre en fin bueno entonces yo no la iba a mover y la solución que tuve es bueno entonces desde donde estoy hasta de hecho creo que son seis autores por correspondencia ahora no me doy cuenta seis autores por correspondencia desde donde estoy hasta hasta ella que te ponía los problemas bueno ya todos son autores por correspondencia a uno no le interesa eso a uno no le interesa publicar y su estudiante Merter entonces ya también de primer autor entonces si ella digamos si alguien tiene los EOS elevados bueno entonces no es un problema le pasamos la mano ¿cuál es el motivo por el cual hay esta diferencia esta diferencia entreponencial de un canal diótico que funciona óptimamente y uno que funciona de ese interno es una excelente pregunta puede ser sobre todo los niveles de extensión cuando tú tienes por lo general es eso a ver hay algo que es genético pero no es el caso que es lo que se llaman canalopatías las canalopatías son mutaciones en los canales y obviamente hay mutaciones en los canales que crean arritmias como por ejemplo lo más típico es una típica que se llama síndrome de Brugada y eso son canalopatías mutaciones en esos canales o en ciertos canales no es pero estos son por la sobreexpresión o por la represión por ejemplo TAS se reprimen los pacientes TAS 4 y los demás se sobreexpresan es por eso y esta represión o sobreexpresión que has entendido que bueno las células se remodelan por el paso del tiempo ¿no? ¿empece por algún tipo de no sé algún tipo de mutación dentro de las señales que indican el remodelamiento de estas células claro es decir tú puedes tener algún tipo de yo no diría yo no hablaría quizás de una mutación porque el punto es que la fibrilación auricular es una enfermedad que surge con edad entonces los mayores de 65 años son los que experimentan fibrilación auricular más menos si tú ves la media de los pacientes son como 65 más o menos 3 años los que tenemos entonces empieza algo a funcionar mal que genera digamos un mal funcionamiento del corazón que puede ser una remodelación eléctrica y claro dice eso fue las causas no son genéticas no son genéticas porque no no es una mutación es un mal funcionamiento del corazón con la edad con la hipertensión con la obesidad con todos los factores de riesgo entonces te empieza a funcionar mal la máquina en cuanto está hablando acerca de la represión y la expresión de ciertos genes que van a codificar estos proteínas en los canales diámicos podría deberse a cambios en el modelamiento de la cromatina ya que no puede ser puede ser así cualquier cualquier mecanismo que afecte la expresión de los genes puede pasar para decir no sé exacto los factores de la edad digamos el envejecimiento muchas veces provocan el ordenamiento de la cromatina entonces claro y eso puede generar cambios en la expresión de los genes sí perfectamente en algunos casos he leído que no solamente antes de pasar a la parte de ensayos experimentales realizan un docking y también continúan con una dinámica molecular y continuamente ahora ¿cuál vendría a ser el motivo por el cual se saltaron ese paso? creo que no lo lo he mencionado porque lo de una química sintética no es bioinformática está aislado es bioinformático entonces está aislado si hizo la parte de dinámica molecular pero pero en este caso tampoco era necesario estrictamente necesario porque digamos tú con el docking puedes hacer un ranking de los compuestos y entonces estoy seguro tengo 60 compuestos ranquéamelos con todos estos motivos acuérdate que el docking no es decir también cuando tú haces docking e incluso cuando haces induces docking también hace cierta minimización cierta ¿me entiendes? entonces yo creo que digamos es válido hacer ahora por ejemplo está aislado ¿qué hizo? hizo simulación molecular porque quería a lo largo de la simulación ver los patrones de interacción del sitio de unión con esto entonces ahí sí había que hacer simulación molecular entonces también depende no solo porque Lorena es química sino también depende del interés para hacer una síntesis yo no voy a ponerme a hacer dinámica molecular de 60 compuestos eso es imposible imposible yo puedo hacer dinámica molecular de 5 compuestos de los anestésicos locales esos es el antiómero pero no de 60 de hecho en este anislado ya teníamos las dinámicas de ropivacaína y bupivacaína así que solamente tuvimos que hacer lidocaina y bupivacaína en el TAS1 pero sí muy poco así que no tuvimos que hacer mucho porque también igual podría haber sido harto también depende también depende de la orientación del trabajo claro y por ejemplo si uno quiere utilizar este software Poliparm para encontrar su ligando promiscuo ¿cómo selecciono qué proteínas podrían tener un ligando promiscuo? entiendo que ahí TAS1 los canales hicieron ensayos de metagénesis para encontrar el susto activo o sea ¿necesito hacer eso o podría encontrar otras tres proteínas que más o menos se conozcan el susto activo y que tengan cierta homología o similidad estructural para considerarlas como posible? ¿o cómo es el proceso de seleccionar tres receptores candidatos para que un ligando sea promiscuo? sí es una buena pregunta es decir yo creo que lo primero que uno tiene que hacer es conocer muy bien las proteínas que trabaja entonces por excelencia mira te voy a decir cómo surgió la idea ya hay un profesor en Chile que trabaja en polifarmacología y a mí esa idea me encantó porque ya yo sabía eso que mis canales eran promiscuos es decir perdón bueno sí que había ciertos ligandos que eran promiscuos porque se unían a distintos canales y ya eso yo lo sabía entonces yo decía ok voy a poner a prueba la hipótesis de él de la polifarmacología en mis proteínas él usaba otras distintas entonces claro es un poco conocer el tema de estudio es decir por ejemplo hay algo y a mí me encantó el tema y hay fármacos hay un paper que a mí me gustó mucho que es como algo así como que dice revelando el universo polifarmacológico un paper muy de muy buen impacto en science nature algo así entonces hacen un estudio de cómo se cruzan los ligandos de unas y otras proteínas entonces por ejemplo en GPCR quinazas y canales iónicos hay una mezcla entonces tú puedes hacer polifarmacología de canales iónicos con quinazas con GPCR puedes hacer de hecho ahora en la tesis que tenemos un estudiante de pregrado en dolor con Renzo que estamos buscando proteína yo en dolor primero pensé en canales iónicos y después haciendo un poco la técnica que trabaja Renzo que es grafo el estudiante le iba a ver Martín ¿cuáles son las proteínas más abundantes? no profesor son los GPCR son estas quinazas si hay canales iónicos y yo bueno ya hagamos polifarmacología de todos ellos busquemos a ver si tenemos ligandos que se unen a los tres claro entonces uno va buscando no tienes que conocer los targets tienes que buscar en literatura tienes que buscar las enfermedades es como hay que leer mucho en resumen Diego no sé si te ayude pero creo que desde hace un año o dos años creo que el centro de supermolación de Barcelona ha lanzado un web server que se llama Capto en el cual tú ingresas tu formato pdb de la propia de interés ingresas el ligando y lo que haces busca cuál vendría a ser la calidad con mayor probabilidad en la cual se puede unir ese ligando entonces lo vamos a hacer bueno dependiendo de si hay muchas personas utilizando el web server se ha demorado pero luego te da un ranking de invención de energía ¿no? ¿cuál vendría a ser el primer puesto? ¿se puede un puesto? ¿cuál chiquito? ¿dónde se une el ligando? ajá ¿en cuál de las cavidades? ¿en qué cavidades? claro sí claro sí ya claro eso te serviría para un ligando una proteína pero claro sí pero sinceramente yo creo que los datos experimentales te van a ayudar mucho 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 porque a mí las predicciones yo soy yo soy bioinformática soy bióloga con formación bioinformática pero a mí no hay trabajo que no pruebe experimentalmente porque no yo creo que la teoría me da un poco de susto predecir unos bolsillos a mí se me da mucho susto predecir bolsillos así decir no aquí se puede venir si yo no muto ese bolsillo y veo que se une no no le creo entonces eso creo que más preguntas doctora sí de los catálicos que está hablando usted de la antrosófina ¿cómo iría para plantear un proyecto que no se muestra menos? ¿qué es lo que tiene que que debe popular la base? pero usted lo que me habló de los cadicidas ya lo primero es buscar el el organismo de interés no sé tal ácido que afecta tal planta ya entonces ese ácido ver primero si está secuenciado si está secuenciado sería interesante ojalá si no si no digamos ahí había que ver un organismo modelo lo más cercano posible para ver si ese organismo modelo filogenéticamente cercano tiene canales quizás hacer partidores de esos canales para amplificarlos por 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 PCR digamos y o lo que sea amplificarlos y ver si están esos canales o semejantes y ya una vez que los tenga pues ahí ahí se puede empezar a ver ok están bueno entonces de acuerdo a la secuencia busquemos si tenemos estructuras en PDB o un modelo de FIAR en AlfaFol y ya ok una vez que tengamos eso busquemos en literatura cuáles son los ligandos que se unen y ahí empezar a sobre todo trabajar un poco con la parte evolutiva del asunto si es un insecto que no se conoce mucho uno está a mano digamos a toda la parte evolutiva del tema pero si es totalmente factible es muy factible claro si uno piensa en un proyecto más grande y dice ya tengo esto tengo mucha plata voy a secuenciar el genoma entonces voy a saber todas las proteínas que están ahí pero no entonces con poca plata creo que se puede hacer eso no sé un poquito a nosotros nos tocó por ejemplo buscar canales transportadores y tal en las frutillas silvestres que crecen en Chile eso lo tienen genoma secuenciado entonces lo que tuvimos que hacer es lo que les decía buscar cuáles son los canales que son los transportadores en las frutillas en la fragaria de la NASA que es el modelo que está secuenciado o era el revés ay ya no me acuerdo pero teníamos una fragaria secuenciada y entonces con eso tomamos partidores amplificamos acá vimos que había y con eso trabajamos pero claro no así yo creo que sería ¿el costo de secuenciación? ¿no es o menos? no eso no es muy caro eso no es muy caro un proyecto así yo creo que ¿cómo están? dijimos 270 a ver 3 millones de pesos hay que buscar hay que buscar ¿no? si por supuesto no 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 hace falta un secuenciador no 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 3 mil dólares 3 mil dólares no eso se manda a secuenciar fuera si 3 mil dólares claro eso se puede hacer con 3 mil dólares se puede hacer más o menos lo que yo les pedí no 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 secuenciar por eso esos transmitores se usan para matar a secuenciar no no se pasa mucho hablar si si no le diría que así se puede hacer más preguntas más o menos de fechas del año se hablen las profesiones para maestría doctorado o si hay una maestría directa en bioinformática en la Universidad de Tarca o similar maestría en bioinformática no hay hay doctorado pero puede perfectamente postular todos los estudiantes de 3 grados aderezados no en Chile no hace falta pasar por un magister para llegar al doctorado basta un bachiller basta un bachiller ya no hace falta sinceramente solamente las ganas de hacer un doctorado para terminar para graduarse si si y los costos cuantos son o sea porque si en una ingresa la universidad no hay que postular una beca no uno no paga la nada tiene que postular las becas del estado entonces uno postula lo que tiene que tener no es el título de bachiller y entonces con eso uno postula el doctorado queda en el doctorado en el doctorado lo que normalmente hacemos nosotros es bueno ahí mandan ustedes su ranking de notas su certificado de notas ahí más o menos vemos las equivalencias tienen que presentar un proyecto de doctorado por lo general obviamente tienen que conocer a los profesores del claustro entonces se acercan y le dicen en qué podría trabajar ya desarrollan un proyecto y ese proyecto lo presentan al comité académico el comité académico ahí ve si les parece o no de acuerdo a la entrevista a sus conocimientos y qué sé yo quedan y una vez que quedan postulan a las becas a las becas nacionales hay becas internas también pero son dos becas por doctorado hay becas para extranjeros también pero por lo general se les a todos se les obliga a postular a las becas nacionales ya de ahí de acuerdo a como queden ahí nos arreglamos arreglamos el pastel y le damos a algunos a los que no quedaron les damos becas supongamos un edificio que no tiene buen récord académico en la universidad por ejemplo en el 2014 pero asustos o monstruos ¿cómo haría? igual hay que postular pero claro ahí depende del ranking depende de las personas que lleguen entonces el ranking tiene una ponderación la entrevista tiene una ponderación la presentación del proyecto tiene una ponderación entonces ahí el comité académico va a ser un ranking de los postulantes ¿perdón? también una entrevista o sí sí online por supuesto por supuesto si ustedes quieren postular es online y se abre en noviembre ¿se puede? lo de las becas las postulaciones como octubre porque las becas se postulan hasta mediados de noviembre entonces siempre está octubre para postular al doctorado ah verdad octubre la postulación y las becas nacionales que se postulan hasta mediados de una vez ¿y las becas solamente son se postean todo lo que es académico o también es parte por decir de la mantensión mantensión así que es como 900 dólares en usuario claro ¿por qué te ahorran en suelos? es decir te pagan el arancel del doctorado la matrícula del doctorado y te costean para que vivas allá a los cuatro años son cuatro años un par de meses se aperturan las admisiones al doctorado sí exactamente sí exactamente tienen que estar súper atentos ahí sí todos están atentos ahí en aquí yo no sé si me pude pillar internet pero postgrado.delta.cl ahí salen todas las postulaciones yo diría que para postular digamos en sí tiene que ver principalmente demostrar en el currículum que ya tienen una experiencia en el universidad eso es muy importante por ejemplo haber no sé que la tesis de pregrado muestre un poco de eso de hacer investigación lo ideal es que tengan publicación una conferencia participación en congresos eso es súper importante el hecho de haber participado en congresos no es que no vayan es decir no es que los eliminemos por no haber participado en congresos pero todo suma entonces todo suma eso suma y así como lo ideal es que por ejemplo ya tengan publicaciones en revistas los mejores estudiantes que entran al doctorado que ya van con una o dos publicaciones en revistas o sea ya notan ya tienen una experiencia ese es el currículum deseado pero no necesariamente pero no necesariamente hay estudiantes que yo comentaba en un consenso que hay estudiantes que han regresado en ingeniería de interno y informática que nunca no han publicado ni se ganan la beca entonces tiene que ver mucho así la participación en congresos pesa mucho también la tesis por supuesto si le caberé es una tesis y ¿le adecuado o no tengo una investigación? no necesariamente no necesariamente no no es como demostrar en su currículum que hay un ya viene una carrera una carrera en el siguiente investigador o sea alguien que no sé que no ve en el currículum que no no he hecho ni siquiera ayudantías en un laboratorio en un laboratorio no ha ido ni a una conferencia ni a un borde o nada y en un momento otro se postura a un doctorado es como raro y su tesis es como práctica entonces ¿de dónde va a entrar si no tiene ningún algo de interés digamos en iniciación claro pero igual por lo menos nosotros entrevistamos a todos entonces uno también en la entrevista y en la presentación es decir ahí como que se da cuenta claramente el perfil y para dónde van y los intereses y todo obviamente por ejemplo no sé poniendo el ejemplo si usted quisiera postular con un tema así se puede hacer es decir de decir ah bueno mire busque acá haga este tema y listo entonces como que uno puede orientarlos no puede decir si yo voy a trabajar en canales guionicos de tal y voy a hacer esto y esto y listo es como no necesariamente lo que voy es que nosotros le proponemos el tema a los estudiantes también puede venir un estudiante y decir o un potencial estudiante y decir yo quiero hacerlo en esto ¿me puedo orientar? ah sí haz esto todo esto y si yo no le puedo orientar no es mi área bueno busca otro profesor entonces no es necesariamente tampoco que le empolgamos el tema ¿sabe por qué le decía doctora? porque justamente los canales guionicos nosotros enfocamos a eso con platicidas para motivarnos como eso cuando somos una muera claro ahora hay ciertos placas que están viviendo resistencia con la platicidas entonces año tras año las luces van sumando desde el 200% va subiendo claro entonces hay un momento que no sabes si realmente es por la misma plaga no resistencia una mutación exacto o la otra que de repente el producto en sí ya no es acorde digamos con la época puede ser claro son varias razones puede ser una mutación claro sí entonces ahora la clave es que los canales guionicos por eso te consultaba si se podía digamos enfocar ese punto sí pero porque dices primero hay que secuenciar ¿no? si para saber cuáles son los que tienen ver qué canales tiene su organismo eso es lo primero saber qué es lo que tiene sí o quizás es que esté secuenciado quizás 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 y lo ponen ahí y uno no lo sabe sí falta procesarlo nada más entonces lo sube ¿cómo va? ¿respondió el cabrón? ¿y envió eso? ya ya ¿en serio? ah dale dale sí no lo escribí ya ya lo voy a poner aquí para que lo vean todo ahí miren ahí está el digamos pero yo les voy a poner acá mi ahí 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 se ve W. González sí sí No solamente canales iónicos, porque también hay otros tipos de transportadores, como el MST, los transportadores secundarios, que por lo que he visto son mucho más complejos que los canales iónicos. No sé si usted también ha trabajado en los ríos o... Es decir, nosotros trabajamos en proteínas de membrana en general, entonces no necesariamente de canales iónicos, sino proteínas de membrana en general. Y es un grupo... Es decir, yo dirijo el Centro de Bioinformática de Circulación Inmodulada, así que no soy solo yo, son muchas investigadoras que están. Somos como 12, 12 en este momento. Y de esos 12, 3 por lo menos estudiamos canales iónicos. Entonces, y el resto estudia estructura, genómica, entonces es muy variado. Es decir, nuestro doctorado no es solo esto, es modelado de sistemas químicos y biológicos. Entonces, ahí dentro de eso cae todo. Todo. Y por eso en la parte más informática también está el doctorado de sistemas de ingeniería, que también hacemos cosas de bioinformática, pero más en la parte de computación, ¿no? Entonces hay amplio aspecto, ¿no? O sea, como de preguntar y ver, buscan las líneas de investigación, empiezan a entrar ahí y buscan todo. Y así la ponemos en las redes sociales tan importantes en estos momentos. Adi Ya sabemos. Adiós. 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 Gracias.